Juan de Palafoxi Mendoza, gobernador del Marquesado de Arisa, doctor en Derecho, fiscal del Consejo de Guerra y del Consejo de Indias, sacerdote, obispo de Puebla, visitador de la Audiencia y Cancillería Real de México, juez de residencia, virrey y gobernador de la Nueva España, capitán general de todas las fuerzas militares, presidente de la Real Audiencia de México y arzobispo electo de México. Es proclamado beato el 5 de junio de 2011 en el Burgo de Osma, Soria, en España, como reconocimiento a su fe y entrega en favor de todos, especialmente a los más necesitados. La historia de Juan de Palafoxi Mendoza comienza el 24 de junio de 1600, cuando nació en Fitero, Navarra, fruto de una aventura amorosa entre don Jaime de Palafoxi Rebolledo, futuro Marqués de Arisa y doña Ana de Casanate, quien llegó a los baños de la localidad con el propósito de dar a luz y ocultar el nacimiento de la criatura. Una criada intentó abandonar al niño en una acequia cercana al río Alhama, pero fue descubierta por el alcalde de los baños, Pedro Navarro, quien se hizo cargo de este pequeño. Aquel niño rescatado de las aguas fue bautizado el 29 del mismo mes. Perseguido antes de nacer y al nacer y después de haber nacido, así como recibió el agua del bautismo, cobró gracia y hermosura espiritual y corporal. De buena presencia, inteligente, piadoso y compasivo, Palafox, que gozaba del cariño de todos, vio cambiar repentinamente su estilo de vida pastoril, cuando a los nueve años fue reconocido por su padre natural. Su madre arrepentida había entrado de religiosa carmelita. Juan de Palafox se formó con jesuitas en Tarazona y después fue enviado a Huesca. A los 17 años ingresó a la Universidad de Salamanca, donde fue alumno de destacados pensadores de su época. Don Jaime de Palafox procuró a su hijo una esmerada educación que éste aprovechaba poco, lo que realmente llamaba la atención del inquieto adolescente eran las armas. Le atraía tanto la vida de soldado, más aventurera, más libre, que no hubiera dudado en huir. Sin embargo, no lo hizo y siguió con sus estudios. Tras egresar de Salamanca en 1620, recibió de su padre, el marqués de Ariza, la encomienda de administrar el marquesado y la tutela de su hermanastro. A la muerte de don Jaime de Palafox, Juan participó en las Cortes de Aragón, convocadas por el rey Felipe IV. Allí el conde duque de Olivares descubrió su valía y le propuso ir a Madrid, donde fue nombrado fiscal del Consejo de Guerra y más tarde del Consejo de Indias, cargo en que se destacó por su participación en la elaboración de las leyes de Indias. En Madrid, el joven Palafox cedió a todo género de vicios, de entretenimientos y desenfreno de pasiones. Pero una grave enfermedad de su hermanastra Lucrecia y la muerte de dos grandes personajes se convirtió en motivo de reflexión personal y conversión. ¿Quieres fama? ¿Quieres poder? ¿Presidencias, riquezas, grandezas y gustos? Mira en qué paran los deseos humanos ambiciosos y mundanos. Entonces, con frecuencia de sacramento, oración y penitencia, así como la lectura de Buenos Libros, comprendió lo que Dios le proponía, la mejora de su vida. En este proceso, el joven fiscal descubrió la llamada al sacerdocio. No es cosa de burlas hacerme sacerdote, que es la mayor dignidad que tiene Dios establecida en su iglesia y a ese paso debe uno buscar la perfección. Fue ordenado sacerdote a los 29 años de edad. Atendiendo a su nuevo estado, el rey le nombró capellán y limosnero mayor de su hermana María, a la que acompañó en su viaje por Europa para desposarse con el rey de Hungría. Considerando sus grandes cualidades y los buenos resultados en las gestiones que le había encomendado, el rey le propuso para el obispado de la Puebla de Los Ángeles. Luego de mucha oración y penitencia y tras pedir consejo, Palafox aceptó con esta convicción. ¿Qué otra cosa son los prelados sino maestros públicos de la perfección cristiana? Fue consagrado obispo el 27 de diciembre de 1639. Antes de partir hacia la Nueva España, dijo, la dignidad episcopal no tiene parientes sino acreedores y estos son los pobres. Después de 78 días de navegación, arribó al puerto de Veracruz. Tomó posesión de la diócesis de Puebla el 22 de julio de 1640 con la misión de poner remedio en muchas cosas de lo espiritual y de lo temporal. Ya que además de ser obispo, el rey le había nombrado visitador de la Audiencia y Cancillería Real de México con la encomienda de revisar cómo habían cumplido las leyes de indias, virreyes, gobernadores, capitanes, presidentes, oidores, alcaldes, fiscales, alguaciles, tenientes y demás ministros oficiales. Luego que me hicieron visitador, fue lo mismo que hacerme médico y cirujano de enfermedades que estaban en gente poderosa y que se defendía en su curación. La labor de Palafox fue tal que cuando se dudó de la fidelidad del virrey, el monarca encomendó remitir a España al duque de Escalona. Pero la voluntad del rey fue más allá. Nombró al obispo de Puebla virrey y gobernador de la Nueva España, capitán general de todas sus fuerzas militares y presidente de la Real Audiencia de México. Además, su majestad le presentó a la sede de la arquidiócesis de México. En este lapso, el obispo virrey formó las ordenanzas para la universidad, la audiencia y los abogados. Levantó 12 milicias para la defensa y restableció el comercio con el Perú y Filipinas. Deseoso de entregarse por entero al servicio pastoral de Puebla, solicitó al rey ser relevado del cargo de virrey y del arzobispado de México. Porque yo no he de dejar la iglesia de la Puebla de los Ángeles. Aceptada su renuncia, pudo volver a Puebla, a la que visitó en su totalidad y cuyas parroquias y doctrinas reorganizó, reformando la vida del clero, empeñándose en su formación. Inspirado en el concilio de Trento, erigió en 1644 los colegios de San Pedro y San Pablo, hoy seminario palafuxiano, a los que dotó de una excelente biblioteca, conocida como palafuxiana, que en aquella época contaba con 5 mil libros e instrumentos científicos que puso al servicio de la gente de la ciudad y del obispado, naciendo así la primera biblioteca pública en América. Actualmente la biblioteca palafuxiana está catalogada como parte de la memoria del mundo por la Unesco y alberga más de 42 mil volúmenes, muchos de ellos incunables. Juan de Palafux, al tiempo que continuaba su ardua tarea como visitador de la audiencia, reinició los trabajos de construcción de la Catedral de Puebla y la consagró el 18 de abril de 1649 pidiendo solo una cosa, siete pies de tierra a lo último de la iglesia para poderse enterrar cuando Dios se lo llevare. Además del Palacio Episcopal, erigió 36 templos y restauró 150 edificaciones. Estableció en lo que fuera el Hospital de San Juan de Letrán un hospital para mujeres, un colegio para niñas y una residencia para casadas, viudas o solteras sin hogar. Mejoró el Hospital de San Pedro, al que acudía para llevar consuelo a los enfermos. También fundó el Convento de Dominicas de Santa Inés. Su generosidad con los pobres era tal que en una ocasión confesó. Llegué tan empeñado a estas provincias y comencé a dar con entrambos manos de suerte que me hallo hoy empeñado en 130 mil pesos. He escrito algunos tratados espirituales porque ya no me ha quedado que dar limosna otra cosa sino la palabra de Dios. Efectivamente, Palafux fue autor de varios libros que han sido medio de edificación para muchas personas. Fue gran promotor del arte y la cultura. Durante su episcopado, Puebla se convirtió en centro musical de la Nueva España. El maestro de capilla de la catedral, Juan Gutiérrez de Padilla, fue el compositor más famoso de la época. Palafux supo conocer, valorar y promover a los indígenas, como lo demuestra su magnífica obra Virtudes del Indio, y su preocupación porque los sacerdotes y seminaristas conocieran sus lenguas, especialmente el náhuatl, que él mismo procuró aprender. En cumplimiento de las disposiciones del concilio de Trento, defendió con valentía la jurisdicción episcopal, lo que le acarrió fuertes dificultades a sus hadas por el virrey, conde de Salvatierra. Hubo incluso intentos de asesinarlo, pero Dios lo libró del peligro. Para evitar enfrentamientos entre los que injustamente le acusaban, y el pueblo que mucho le quería y defendía, y deseoso de no mermar la autoridad de quien representaba al rey, Palafux decidió refugiarse en San José Chiapas, desde donde invitaba a los fieles a la caridad hacia los enemigos. Influenciado por los enemigos de Palafux, el rey cesó al obispo de los cargos que le había encomendado, lo que facilitó su regreso a Puebla. Más tarde, el papa envió un documento sentenciando a su favor. Pero los enemigos de Palafux consiguieron que el rey lo removiera a España. Así, el 6 de mayo de 1649, luego de celebrar misa en catedral y con gran dolor por parte del pueblo, el obispo salió de Puebla con rumbo a Veracruz, de donde zarpó el 10 de junio. En su carta de despedida escribió, Les encargo entre sí la paz, el amor y concordia, respeto a las cabezas eclesiásticas y respeto a la justicia civil. Una persona que admirada le preguntó, ¿cómo había realizado tantas obras en tan poco tiempo? Palafux respondió, no postergando, como quien dice, con no dejar de obrar hoy, aguardando a obrar mañana, y con mayor ansia de servir mucho a Dios hemos de obrar. A su regreso a España, en Madrid, se le hizo juicio de residencia como a todos los virreyes. En el fallo se le declaró por bueno, limpio y recto ministro, y celoso servidor de Dios y del Rey Nuestro Señor, y que merece que su majestad le premie los servicios que ha hecho en dichos cargos. Palafux fue nombrado miembro del Consejo Real de Indias y del Consejo Real de Aragón. Durante los nueve años de su estancia cortesana en Madrid, participó en asociaciones dedicadas a la atención de los pobres. En 1654 fue designado obispo del Burgo de Osma. Allí se impuso arduas jornadas pastorales, escribió grandes obras y se entregó por entero a la vida espiritual y al servicio de los más necesitados, hasta que advertido en sueños, se preparó a morir. Luego de hacer su testamento y repartir los pocos bienes que tenía, Palafux falleció el primero de octubre de 1659. El padre Argaes comenta, murió don Juan de Palafux, o por mejor decir, fue promovido a otra segunda puebla de Los Ángeles. Hoy el ejemplo de Palafux nos inspira a saber descubrir las oportunidades y enfrentar con creatividad y valentía las dificultades, para contribuir generosamente en la edificación de la puebla y del México que todos anhelamos.